Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne en el multijugador No se llegó a hallar el tema de los mil me gustas, así que hoy ya sabéis que es un vídeo que subo porque... Bueno, pues porque yo quiero, porque estoy jugando, como ya sabéis, partidas para ir practicando e ir mejorando Y vamos a jugar con los orcos, una partida en serio Recordad que si llegamos a mil me gustas para mañana tendréis dos vídeos de Warcraft 3 Uno, competitivo decir, uno jugando en serio, ¿vale? Y otro que sería pues jugando con estrategias que me dejéis vosotros en los comentarios Estamos contra un señor orquito, así que vamos a ver cómo se la jugamos Me habéis dicho, a ver, hay una estrategia que me gustaría hacer que es la de hacer full aire Contra un orco puede funcionar bastante bien Lo que pasa es que tiene que ser una estrategia que le pille un poco... Bueno, pues un poco por sorpresa Un poco que no se lo vea venir Está allí arriba, como ya habéis visto Y eso, tendría que ser una estrategia... A ver, supongo que él va a ir a Grunt, ¿vale? Va a ir a Grunt seguro Podríamos intentar hacerle un counterplay E intentar machacarle a base de, primero, Arras ¿Vale? Para intentar, bueno, pues desconcentrarlo lo máximo posible ¿Vale? Que no esté muy pendiente de lo que hace Y después, pues ya el tema de... A ver... Pillar esto, esto... Vamos a vender esto... Vamos a ir a molestar un poquito, ¿vale? Vale, necesitamos un poco más de madera Vamos a hacer otro peón Y a ver si cazamos algo A ver si... No sé A ver si nos podemos llevar a alguna casa que se esté haciendo Esa no, pero esta sí Vale No sé si lo hemos roto Bueno, va a tener que cancelar tanto la casa Vale Como la... La herrería Así que perfecto No nos puede bloquear Podemos seguir molestando Creo yo Un poquito más Si no recuerdo mal En guardias perdías recursos Cuando te hacían esto Lo tenías que cancelar Vamos a esperar un poco Supongo que ahora ya sí que se está viendo Que le voy a atacar la de esta A lo mejor piensa que me voy a ir No lo sé No me voy a ir, desde luego Vale, a cancelar una casa Y va a cancelarla de nuevo Porque si no La matamos ¿Ok? Bueno, pues nos está saliendo Nos está saliendo bastante bien, ¿no? Vamos a seguir, ¿eh? Quiero seguir haciéndole un poquito de arra Fijaros que no está No está podido hacer una mierda Este tío Seguimos cancelándole Casas Está sacando grunts ¿Vale? Y no puede sacar tampoco mucho grunts Por el tema de que De que no tiene casas ¿Vale? Así que habrá sacado dos o tres grunts Y poco más No puede hacer mucha cosa Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir Bueno, tenemos que aprovechar Que Que lo tenemos Le estamos jodiendo Le estamos jodiendo Porque le vamos a hacer un counterplay Bastante, bastante bueno Que vamos a seguir cancelándole casas Es que no No va a poder Es que no va a poder No sé si la mataremos La casa la rompemos Prefiero que no Cuidado No quiero que se cure Tendrá lo del crítico Este tío, ¿vale? Ese tío tiene lo del crítico Se lo quiero matar No quiero que cure Al El Blade Master Se lo vamos a matar Pues perfecto Perfecto, gente Vale Vamos a empezar a sacar Los wyverns Él de momento No se espera nada ¿Vale? Le estamos haciendo Simplemente un poco De Bueno, un poco Bastante Bastante arras Como estáis viendo El tío sigue yendo a grunts Porque Lo tenemos bastante Bueno, pues ¿Cómo se dice? Distraído ¿Vale? La palabra sería distraído Le estamos machacando Todo el rato La casa que está intentando Hacer aquí Le hemos machacado Ahora lo de poder curarse Creo que aquí no hay Fuente de salud O sea que ahora mismo El Blade Master Lo tiene tocado ¿Vale? Lo tiene bastante tocado Y no puede recuperarlo Debido a que no hemos dejado Que haga esto Vamos a seguir haciéndolo Ahora como veis Pues intenta hacer Una torre Que se la vamos a romper También Hay que evitar Que tenga las torres Las torres sí que pueden ser Un poco más pesado De cara Ahí viene Que fijaros que está Se está farmeando Pero no tiene nada El tío no tiene absolutamente nada Para defenderse Lo que estamos sacando nosotros Que son Weavens O sea le vamos a hacer Mucha, mucha, mucha pupa Bueno, está sacando Está sacando otra cosa Ahora Esa por él Vale, pues acabamos de pillar aquí Bastante bien Nosotros seguimos Nosotros seguimos así Vamos bien Vale, no está haciendo Ahora mismo No, está haciendo torres ahí Vale, pero ahora seguramente ya Gente podamos Podemos darle Espérate No, no, no No me gusta que haya cambiado De unidades No me gusta nada además Pero yo creo que podríamos ganarle ¿No? Vamos a echar un vistazo Por lo dicho Al final ha sido un GG Porque le hemos hecho ese counterplay Molestando mucho a la base del rival Y ha sido un vídeo bastante corto Pero lo vamos a dejar aquí Como digo No es porque se llegara No se llegara Ya sabéis que Aunque no se llegue Os voy a subir vídeos de Warcraft 3 Aunque siga jugando Pero es que es la última partida Que voy a jugar hoy No voy a jugar más Porque son las 9 Ya me tengo que poner a preparar la cena Y darle Así que bueno Os dejo esta partidita Para que veáis Bueno, pues lo importante De controlar al enemigo Y hacerle No mostrar vuestras cartas Vale Simplemente pues estar ahí Pum, pum Machacando, machacando, machacando Hemos evitado que sacara casas Hemos evitado que sacara El aserradero rápido Para que no pudiera hacerse torres Y luego hemos evitado que sacara El tema de Para curarse el héroe Que es lo que pasó en otra partida Que cuando impedimos Que lo pudiera curar el héroe Prácticamente el rival Pues se desconectó Porque sabía que su héroe Iba a morir Además empezó como este Empezó me parece con la habilidad De que da probabilidad de crítico Para farmear mejor Y bueno Pues yo he empezado con la de Caminante del viento Para hacer arras Que es lo que me gusta Lo que me gusta Ir practicando a mí Así que lo dicho Si os ha gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Si llegamos a mi me gusta Ya sabéis que para mañana Dos vídeos Uno de ellos Con vuestra estrategia Y otro Jugando un poquito en serio Será en The Frozen Throne también Así que dejadme estrategias En los comentarios Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego